buenos días soy marcelo de motos y repuestos punto con le quiero mostrar el estator pescar el 242 bueno este estator es de 8 polos aplica motos honda titán 125 fan y la 125 nxr bros es un estator monofásico es solamente sirve este estator para hacer lo que tiene que ver con la carga de baterías es un como decía es un estator monofásico con derivación a masa si nosotros revisamos el cableado en detalle acá vamos a tener el terminal el terminal tiene un cable amarillo y uno blanco tiene ese cablecito verde con el ribete rojo que es este que es el que conecta con el switch del neutral que tiene en la salida del motor en el perdón debajo del del piñón de ataque tiene un bulbo del del neutral es este que se aplica acá que viene acá en este conector y este que sale acá viene acá se conecta al captor o sensor del motor entonces con este con este estator ustedes lo pueden cambiar en su moto y le va a empezar a cargar la batería perfectamente este repuesto está disponible en chile yo lo vendo a través de la página motos y repuestos puntocom lo pueden comprar online el despacho es a regiones también en santiago así que nada se pueden comunicar conmigo mi nombre es marcelo me despido usted muchas gracias